Querido Franco Colapinto, siempre un gusto verte, un abrazo muy grande, ¿cómo estás? Un gusto Jorge, el gusto es mío, siempre nada, muy lindo hablar con campeones, hace mucho que no hablábamos, así que nada, contento de esta charla, de una pequeña reunión, y nada, el fin empezó bien, año nuevo, equipo nuevo, con una academia Fórmula 1, así que nada, todo comenzó de 10, la verdad, soñado el año que estoy teniendo, lo que estoy viviendo también con William, así que muy feliz. Vamos por partes, es el reencuentro con un equipo con el que lograron cosas importantes, el MP, ¿cómo evaluás el fin de semana? Si uno piensa en términos de clasificación no fue tan bueno, pero haber dominado la primera carrera del sprint durante el 60%, haber terminado segundo, es un gran resultado de inicio, ¿no? Sí, la verdad que con el equipo no pudimos encontrar la performance que esperábamos en Balain, esa es la realidad, nos gustó bastante desde los test, nos gustó en la carrera, nos gustó entender por qué no teníamos la performance que estábamos buscando en los test, y no lo logramos encontrar tampoco para la carrera, en la cual y capaz sí sufrí más con el balance del auto, el balance era bastante malo y si bien la vuelta fue bastante buena, creo que esas tres décimas que quede de la pole podían estar en el balance del auto, así que eso deja un poco de tranquilidad, que si se mejora ese understeer y oversteer en curva rápida, se podría cortar esa brecha. Pero en carrera, en los test habíamos ido muy rápido, éramos de los más rápidos en los long runs, y en la carrera no fue así, nos gustó en la carrera 1 y nos gustó en la carrera 2, en aire sucio, sin poder avanzar casi. Así que nada, ahora tenemos mucho tiempo para tratar de entender por qué pasó todo eso, por qué de ir muy rápido en los long runs, en los test, nos costó tanto en la carrera, la goma de la Fórmula 1 cambia mucho también, porque desde el año pasado que vimos que el balance del auto cambia muchísimo, y la cantidad de degradación cambia también dependiendo de la goma de F1 o no, así que nada, hay que evaluar un poco todo, ahora tenemos mucho tiempo para entender qué fue lo que pasó, en qué áreas tenemos que mejorar, en qué áreas tengo que mejorar yo como piloto, y en qué áreas tiene que mejorar el equipo. Así que lo importante es entender, capitalizar qué fue lo que pasó, entender cada uno de los errores, y entender principalmente por qué nos faltó un poco de performance. De cualquier forma, un poquito con la fortuna, pero pudieron sacar un resultado en la carrera sprint que termina siendo positivo, te defendiste con uñas y dientes, peleaste, trabajaste muy duro arriba del auto, y este creo que es el lado positivo de un fin de semana, en el que se esperaba más, como vos señalás, en términos de performance, pero en términos del resultado, por lo menos en la carrera 1, está bien, ¿no? Sí, definitivamente, y yo creo que, los fines de semana complicados, los fines de semana que no vamos rápido, son los claves para ganar un campeonato, de los momentos más complicados, y esos fines de semana que capaz se tornan un poco negros después de la quali, poder sumar, poder sumar en las dos carreras, haberme llevado 10 puntos de un fin que se veía muy complicado, es muy positivo, y para nosotros obviamente van a venir fines de semana muchos mejores, Bahrein es una pista muy especial, no hay de estos circuitos en Europa, es muy especial por el tipo de asfalto, es muy abrasivo, y con tanta arena que hay constantemente en Bahrein, es muy diferente a las pistas de Europa, además de las curvas que no hay un circuito con tantas curvas lentas, que capaz no es nuestro fuerte, así que no me preocupa tanto no haber andado, no haber sido el más rápido en Bahrein, era un poco lo que esperábamos, y creo que se pueden venir, nada, carreras buenas para nosotros en Europa, creo que una vez que empezamos a correr en Europa, vamos a tener un punto de vista un poco más claro, de dónde estamos, Bahrein es una pista, como te dije, muy especial, si ves en los equipos de Formula 2, creo que Trae y Antiprema son de los dos equipos más fuertes, y los dos tienen cero puntos, entonces es un poco, algunos equipos andan muy rápido, otros no tanto, y es difícil entender el porqué, de todas formas estamos trabajando con el equipo para entender, porque es bueno siempre saber qué fue lo que salió mal, qué fue lo que se pudo haber hecho mejor, pero nada, con ganas de ir a Australia, con ganas de conocer un circuito nuevo, y seguir sumando puntos para el campeonato. Pran, es emocionante ver la leyenda Williams en tu auto, contanos cómo avanzás en ese conocimiento con el equipo, el ir a visitar el simulador, cómo va esa relación, que para los argentinos despierta una enorme expectativa, tanto interés, bueno, lo verás por las redes sociales, lo verás la cantidad de gente que está tan metida, y tan seguida, cada cosita que te va pasando en tu diario recorrido, esperemos que sea un final feliz. Sí, sí, Jorge, ojalá, ¿no? Para mí es un orgullo estar en... Obvio. Ser parte de un equipo con tanta historia, un equipo tan grande, que hizo cosas tan grandes en el pasado, y que es una parte muy grande de la Fórmula 1, y nada, estoy aprendiendo un montón de cosas, estoy tratando de disfrutar cada minuto que estoy en Williams, cada pizca de información que me da el equipo de Fórmula 1, que también me puede ayudar en Fórmula 3, y que esa es la idea, hacer simulador en pistas como Melbourne, que tienen un modelo del circuito mucho más real, al que tiene la F3, me sirve mucho a mí también como preparación, para llegar lo mejor preparado posible en los circuitos, entonces está muy bueno estar ahí, entender un poco más del Fórmula 1, empezar de a poco a conocer cómo funciona un Fórmula 1, porque es realmente muy complicado y muy sofisticado, así que, la verdad que es algo muy lindo, estoy disfrutando mucho de esta hermosa experiencia, ojalá que dure muchos años, y que sigamos creciendo juntos con Williams. Tuviste un par de oportunidades ya arriba del simulador, sin entrar en detalles, pero qué es lo que se puede contar con respecto a contactarte con esta tecnología, que para vos significa un avance importantísimo. Sí, o sea, la verdad que, nada, cuando me subí al Simu por primera vez, fue un momento muy lindo, mi primera vez en un equipo de Fórmula 1, primera vez manejando el simulador de Fórmula 1, y es un momento muy especial para cualquier piloto, creo, lo disfruté mucho, traté de dar lo mejor, de aprender lo más rápido posible, y la verdad que es muy real, y tenés cinco o seis ingenieros atrás del simulador, todos con las computadoras, y diciéndote que tenés que cambiar un seteo en el volante para un lado, para otro, el diferencial, el torque, un montón de cosas para ir haciendo, probando y entendiendo, de todo lo complejo que es un Fórmula 1. Así que, una experiencia muy linda, cada vez me voy habituando y acostumbrando un poco más al simulador, y nada, es una experiencia, como te dije antes, muy linda, y obviamente que me prepara, para un futuro, en algún momento tengo una oportunidad, que esté teniendo todas estas vueltas, y que vaya practicando, entrenando en un Fórmula 1, siempre va a ser bueno. Y como te dije antes, en circuitos como Melbourne, que capaz es una pista complicada, que no la conoce nadie, tener esa oportunidad de prepararme en el simulador de un equipo de Fórmula 1, es muy positivo también. Así que, trato de maximizar, de usar todas esas oportunidades que me va dando el equipo, que me va dando Williams, para prepararme mejor, para estar mejor en la Fórmula 3, que al final mi trabajo este año es la Fórmula 3, tratar de dar lo mejor de mí, y de hacer el mejor trabajo posible. Por supuesto, la mirada siempre en la Fórmula 3, pero, ¿estos días son intensos? ¿Cuando vas y probás el simulador, es un rato, o son muchas horas, y cómo es la exigencia física? Vos recién dijiste, subrayaste el tema de lo real que es, ¿cómo te va con esa exigencia de un simulador? Sí, es todo el día, por lo general, paramos una hora, una hora y media para almorzar, y después es durante todo el día, pero, digamos que cada sesión tiene cosas bastante diferentes, no hacemos lo mismo todo el tiempo, entonces capaz salimos la primera vez, hacemos un run de 10 vueltas, con cool down en el medio, que el cool down es para enfriar las gomas, y al final se va cortando bastante, en vez de ser 10 vueltas, son 5 nada más, pero está muy bueno cómo funciona, por ejemplo, las condiciones del clima, por ejemplo, ellos pueden mandar desde el circuito en el que estén, por ejemplo, ahora van a estar en Sheda, donde tienen la próxima carrera, y ellos pueden mandar después de la free practice 1, un seteo, que va a ser el clima, diciendo la cantidad de viento que hay, la cantidad de kilómetros por hora, la dirección, la temperatura de asfalto, la temperatura de ambiente, y un montón de factores más, y eso va directamente al simulador, igual que en la vida real, entonces pueden simular exactamente cómo fue su sesión de práctica libre, en la free practice 1, tan real, porque, por ejemplo, en free practice 1, entre FP1 y la FP2, pueden probar cosas en el simulador, que pueden funcionar en el auto real, entonces, nada, es una herramienta súper útil, y ir entendiendo un poco más cómo va funcionando, eso está muy bueno, en cuanto a lo físico, no, no es muy físico, porque no tenés las fuerzas G, eso no, es muy difícil de simularlo, si bien el simu se mueve mucho de un lado a otro, es una habitación gigante, de como 30 metros capaz de largo, y se mueve de un lado a otro, y gira 360 grados, entonces, te da una sensación del, de balance del auto, muy bien hecha, la mayoría de las cosas, las que sentís, es a través del movimiento, porque al tener dirección hidráulica, el volante no, no se pone más duro en curva rápida, se pone, es como la misma fuerza, en curva lenta y curva rápida, y eso te da, te saca un poco, el feedback que tenés vos del volante, que capaz de hacer un Formula 3, y en un Formula 2, lo tenés mucho más, porque, en una curva rápida, el volante se pone mucho más duro, cuando tenés más carga aerodinámica, y ese tipo de cosas, es difícil al principio entenderlo, y acostumbrarse, pero bueno, al final, das tantas vueltas, que te vas acostumbrando, vas sintiendo ese movimiento, el simulador, qué es lo que hace, y al final, cuál es el balance del auto, y nada, está muy, está muy bien hecho, la verdad, y nada, lo disfruto mucho al final, porque es una, es un elemento, que no sé cuánto tiempo, lo voy a poder usar, en mi carrera deportiva, y cada vez que voy, trato de, disfrutarlo al máximo, aparte de aprender. ¿Has hecho detenciones en boxes, largadas, también se simula eso, o se prueba más en velocidad pura? No, detenciones en boxes, no, no se, no se practica eso, creo que debe ser bastante difícil, simularlo, sí, hice muchos long runs, y todo eso, y, es increíble el efecto de, de la nafta, porque, capaz una carrera, es que uno sale con ciento y pico de litro, y, y otra cosa que está muy bien hecho, es, el efecto de la, de la gasolina, cuando va bajando, y el efecto que genera en el auto, tanto en el balance, como en, en, en los frenos, en la eficiencia de frenado, en un montón de cosas, entonces, eso también te da un, un panorama un poco más grande, de cómo, cómo es el auto, con peso, con, con más nafta, en, en un long run, en una carrera, y nada, hay un montón de cosas, que se pueden probar, que se pueden ir adelantando, en un simulador, antes de subirte, a un Formula 1 real, y, y nada, esta es la verdad que, eh, nada, es un, es un placer al final, poder tener esa posibilidad, que, muy pocos pilotos la tienen, y, y que sea yo, uno de los que pueden subirse, a un simul F1, eh, para preparar su carrera en F3, es, eh, obviamente, eh, algo muy lindo, y soy un bendecido, en poder tener esa posibilidad. Seguro, claro que sí, sos un, eh, es una bendición, una, una situación que, no se le ha dado a los pilotos argentinos, en muchísimo tiempo, por eso, tanta expectativa se despierta. ¿Qué devolución tuviste del fin de semana, de Bahrein, por parte del equipo Williams, algún comentario, más allá de lo que se leyó en las redes? Eh, no, no mucho más, estaban contentos con, con, con la cantidad de puntos que sumé, con haber podido, empezar el año con un podio, eh, al final fue el primer podio de Williams, también, así que, siempre, siempre es lindo ser el primero del equipo, eh, y, y nada, estaban contentos en general, entendían que, que el auto, eh, había estado un poco complicado, que habíamos trabajado mucho con el equipo, en cuanto, eh, entender el porqué, si era yo, si, si era el auto, si era el balance, eh, y nada, mucho trabajo por hacer, ¿no? Por entender todo eso, y por qué, no fuimos, eh, tan competitivos, eh, pero sí, en general, positivo, haber sumado puntos en, en un fin de que, que no pintaba muy bien, como dije antes, son, son los fines de semana más importantes, si haber sumado puntos en las dos carreras, aunque no hayan sido, muchos, eh, es siempre positivo, y nada, empezar el año con, con, con un podio genera mucha más expectativa, genera, nada, un pequeño empujón en el equipo, en toda la gente que estuvo trabajando durante el invierno, les da un poco, eh, más de fuerza, de ganas de, de seguir para adelante. Pran, finalmente, y agradeciéndote tu tiempo, ¿cómo va la tarea de preparación física? Y te consulto si en esto también participa William, si ellos tienen un programa que es, eh, muy distinto, eh, con respecto a lo que vos venías trabajando, ¿no? Ya, ya venís trabajando hace muchos años, en tu cuerpo, en estar bien físicamente arriba de un auto de carrera, pero en esto también, ¿ellos toman participación? Eh, sí, me están ayudando, eh, bastante en la parte física, eh, al final, aguantar las fuerzas G que, que genera un Fórmula 1, es algo para lo que no estamos preparados, en F3, en Fórmula 2, entonces, ir preparando a poco el cuerpo para eso, para en un futuro, eh, si tengo alguna oportunidad, estar listo, ¿no? Entonces, eh, poco a poco voy, voy cambiando, poco mi, mi programa de entrenamiento, ahora voy a empezar a, a entrenar con, con un entrenador de, con el entrenador de, de Lando Norris, que, me puso, eh, William, así que, nada, está muy, está muy bueno, ¿no? Al final, ir, ir entendiendo que, qué partes, eh, en qué partes hay que enfocarse, para, cuando te subís a Fórmula 1, estar lo mejor preparado posible, al final, siempre el mejor entrenamiento es el auto, el mejor entrenamiento es subirte, y dar vueltas, pero todo lo que pueda hacer, eh, abajo del auto, obviamente que quiero hacer lo máximo, y quiero tratar de, de, de estar lo mejor posible, para que cuando me suba, no, no me quede nada, adentro mío, no, 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 cansado, pero, pero sí, vamos por un buen camino, yo estuve entrenando bastante en el, en el verano en Argentina, y, y ya hicimos unos test físicos, en, en Williams, y me fue bastante bien también, así que, en cuanto a eso estoy tranquilo, pero bueno, sigo entrenando para, para estar cada día mejor. ¿Dónde estás residiendo, Fran? ¿Dónde estás establecido? Ahora estoy, estos días estoy en Madrid, pero bueno, no, no, no me voy a quedar acá por mucho tiempo, tengo que ir ahora, a Londres, y después a Amsterdam, a MP, así que nada, no voy a estar acá, en España mucho, pero, seguramente que, que bueno, ya me estableceré en algún lugar en breves. Un gusto siempre verte, escucharte, atildado, con aplomo, con reflexiones, así que, un placer, Franco, estamos siguiendo de cerca, tantos argentinos, nosotros también, con mucha ilusión, todo lo que te va pasando, y te, te abrazamos a la distancia, y te deseamos todo lo mejor, querido. Gracias, Jorge, gracias por, por seguirme tanto, gracias por el apoyo, a la distancia, y por nada, transmitir toda esa información, a todos los argentinos, a todos los fanáticos, del automovilismo, y, y ojalá que les demos una, una alegría dentro de poco.